con todo el mundo para que muchos nos unamos en este momento de adoración y mientras tanto vamos a escuchar una música que nos ayude a preparar el corazón y que nos ayude a preparar el corazón que nos ayude a preparar el corazón que nos ayude a preparar el corazón y 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 con nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació en esta familia Virgen, adhesió al poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al crecer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, en la vida eterna, amén. En honra y gloria de la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros que perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Dios te salve María, hija bien amada del Padre Eterno, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, madre de Dios, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa fidelísima, Dios Espíritu Santo, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como y al Jesucristo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Vamos a ofrecer este rosario en reparación al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, por tantas ofensas, tantos bitperios, tantos insultos que reciben en día a día, que encuentre en nuestros corazones, arrepentidos y humillados, un consuelo de amor, de agradecimiento, para que así también nosotros podamos unirnos más a ellos. Vamos a pedir a nuestro Señor en este jueves eucarístico que aumente nuestro amor a su Santísima Madre, para que ella nos acerque cada vez más a Él. Sabemos que a través de la Santísima Virgen podemos cada vez más estar cerca del Sagrado Corazón de Jesús, por la Santa Iglesia y sus necesidades más urgentes, para que el Señor le proteja a todos los enemigos internos y externos, por la obra de los heraldos del Evangelio en el mundo entero, sobre todo por nuestro fundador, Monseñor Juan Cladías. Vamos a pedir por todos aquellos que nos han mandado sus intenciones, a través de los distintos medios de comunicación, pidiendo al Señor que si es para el bien de las almas y su salvación, atienda con prontitud sus pedidos. Vamos a pedir por las vocaciones religiosas, sacerdotales, también matrimoniales, sobre todo aquellos que estén en crisis, por los jóvenes, para que tengan la valentía de decir sí a Dios, según la vocación, según la misión que cada uno tiene. Y en un momento de silencio, cada uno va a colocar las intenciones que van en su corazón. Misterios luminosos del Santísimo Rosario. En el primer misterio luminoso contemplamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el cordón. En este misterio, donde recordamos esta gracia tan enorme de ser hijos de Dios a través del santo bautismo, vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de ser fieles a esta gracia tan grande. Para ello, huir del pecado, huir de las ocasiones, buscar la confesión si en alguna ocasión caímos, pero que comprendamos que el tesoro más grande que tenemos es nuestra alma y que esta alma esté en la gracia de Dios, que es lo más importante. Al final de cuentas, nuestra vida acabará un día y nuestra alma tendrá el premio eterno o el castigo eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga, soy nuestro Padre caballera, perdóname las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito eres fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito eres fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos mis pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la mano de su escritura y su misericordia. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros. En el segundo misterio luminoso contemplamos el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, transformando el agua en vino en las bodas de Cana. Vemos en este misterio la acción maternal de Nuestra Señora evitando la vergüenza para este matrimonio que pasaría y marcaría toda la historia de su matrimonio, el fracaso de su fiesta. Nuestra Señora se da cuenta del problema, interviene y a pesar de la negativa inicial de Nuestro Señor, insiste para hacer el milagro. ¿De cuántos peligros, de cuántas dificultades, de cuántas tormentas Nuestra Señora nos libra? ¿Cuántos problemas no habremos vivido gracias a que Nuestra Señora le pidió a Nuestro Señor Jesucristo? Vamos a pedir en este misterio a Nuestro Señor por medio de Su Santísima Madre que nos dé la confianza que tenemos a la Santísima Virgen con nosotros, que ella siempre nos ampara, que ella siempre está atenta a nosotros, que ella está con los ojos puestos en cada uno de nosotros, para que así llenos de confianza en Él y en ella, nosotros podamos atravesar las dificultades de la vida llenos de fe, llenos de entusiasmo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, meditares entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, meditares entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, benditares entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, benditares entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libéranos del fuego de la infierno, llevá al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén. Sagrado Corazón de Jesús, dulce Corazón de María, santos ángeles custodios, ruega con nosotros. Oración de Dios, dulce Corazón de María, santos ángeles custodios, amén. Oración de Dios, dulce Corazón de María, santos ángeles custodios, amén. Oración de Dios, dulce Corazón de María, santos ángeles custodios, amén. Oración de Dios, dulce Corazón de María, santos ángeles custodios, amén. En el tercer misterio luminoso contemplamos el anuncio del reino de los cielos, invitando a la conversión. Nuestro Señor, con aquella bondad, con aquel amor por las almas, pronunciaba palabras llenas de amor, invitando a la conversión, anunciando el reino de Dios. Cuántas almas le escucharon y cuán pocas pusieron en práctica sus palabras. Vamos a pedir a nuestro Señor sacramentado en este misterio que nos ayude a escuchar su voz, a prestar atención a esa voz y realmente cambiar de corazón todo aquello que nos aleje de Dios, para que así podamos corresponder con amor al amor de Dios por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas ya tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofende. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra madre, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra madre, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libera del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento de la Altad. Siera por siempre bendita y alabado. Nuestra Señora de Fátima, ruega con nosotros. Santos Ángeles, custodios, ruega con nosotros. Bendito. 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 ¡Gracias! 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 En el cuarto misterio luminoso contemplamos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio, nuestro Señor quiere recordarnos cómo estamos llamados a la vida eterna y cómo todo lo que vivimos en esta vida es pasajero. Vamos a pedir al Señor que nos permita tener la gracia de tener siempre los pies en la tierra pero el alma en el cielo de tal manera que todo lo que hagamos en nuestro día a día sea teniendo como eje que un día estaremos en el cielo y así este pensamiento nos ayude a apartarnos del mal y practicar el bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Medita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdonamos nuestros pecados, liberamos del fuego del infierno, llevamos el cielo a todas las almas y socorrer especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Bendito y elevado sea el santísimo sacramento del altar. Sea como siempre, bendito y elevado. María, auxilio a los cristianos. Ruega por nosotros. Consuelo a los afligidos. Ruega por nosotros. Refugio a los pecadores. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta al cielo Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchame Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos, Señor Dios, os suplicamos que concedáis a vuestros siervos Gozar de perpetuos de alma y cuerpo Y que por la intercesión de la aventurada siempre Virgen María Seamos libres de las presentes tristezas y gozamos de las eternas alegrías Por el mismo Cristo nuestro Señor Amén Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar Cierra por siempre, bendito y alabado Nuestra Señora de Fátima Ruega por nosotros Nuestra Señora de Juan Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Recemos pidiendo la indulgencia de esta devoción Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo La razón y nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Una alegría compartir un febre seucarístico más A los pies de nuestro Señor sacramentado de la Santísima Virgen Nos quedamos un tiempo más Escuchando una música Que nos ayude a escuchar la voz de Dios A pedirle Y sobre todo a convivir un tiempo con nuestro Señor Que quiso quedarse con nosotros hasta el fin del mundo Recordarle siempre compartir el link Dale like Para que así el Rosario pueda llegar a muchas más personas Y seamos muchos los que nos unimos en adoración a Jesús Por medio de María Que la Virgen les ayude a todos Salve María A nombre de María O A A A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!